¿Qué tal amigos? En esta ocasión les voy a dejar este tutorial para tocar esta otra canción para el Día de las Madres que se llama Oh Madre Querida de los Tigres del Norte, espero les funcione dedíquenla, cántenla, hoy el Día de las Madres, el 10 de mayo y pues yo lo voy a cantar en el tono de sol, es en el tono que yo me acomodo mejor dependiendo su voz la pueden cambiar de tono, nada más moviendo las posiciones a diferentes tonos y pues comenzamos, lo voy a tocar normal y después se les explico más lento y con más calma para mejor entendimiento y comprensión en sol Madre Querida, Madre Adorada Que Dios te bendiga aquí en tu morada Que Dios te conceda mil años de vida Feliz y luchosa Pues ahí lo tienen, tiene nada más tres tonos, primera, segunda y tercera que viene siendo Sol primera Re segunda y Do tercera y el requinto pues se los voy a explicar lento ahorita para que puedan entenderlo mejor no tiene nada de trabajo, es uno de los requintos más fáciles y comenzamos y comenzamos en esta posición que es 10 y 12 primera y segunda cuerda respectivamente después va a ser 8 y 10 después 7 y 8 así no tiene nada de trabajo ok 10 y 12 8 y 10 7 y 8 así que trabajo ok una vez más y de aquí vamos a hacer estas mismas posiciones pero ahora de regreso y sumamos esta nota que es 12 y 13 ahí es donde vamos a parar un poquito nada más ok una vez más todo hasta regresar aquí muy facilito despacito y después la siguiente parte vamos a ir al 13 y 14 no 14 y 15 regresamos a 12 y 13 una vez más si facilito son las mismas notas esta parte continuamos aquí es 14 y 15 12 y 13 10 y 12 y después esta parte esta es 8 y 10 rasgamos a 10 y 12 si no tiene nada de trabajo este re quinto es uno de los más fáciles y pues que bien que tenemos poquitos días para aprendernoslo así que vamos rápido otra vez una vez más todo lo voy a hacer normal y después se los explico una vez más 10 y 12 ahora si se los explico lento otra vez despacito 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 última vez pero bien despacito 10 y 12 8 y 10 7 y 8 y así regresamos 7 y 8 8 y 10 10 y 12 y terminamos en 12 y 13 y seguimos aquí en 14 y 15 12 y 13 10 y 12 8 y 10 y terminamos en 7 y 8 así al terminar cada quien puede hacer los adornos si quiera alargarse un buen rato para hacer más tiempo pero sencillo 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 entonces ahí quedó muchas gracias espero les haya gustado dejen sus comentarios en qué puedo mejorar en qué quieren que mejore para explicar y pues ahí estamos al tiro y al piquetillo chau